Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante que es básicamente un truco o función escondida que seguramente tú no conocías que teníamos en nuestro dispositivo. Aprenderemos a cómo podemos desbloquear nuestro dispositivo simplemente usando la voz. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video realmente es muy sencillo, solamente tiene que seguir esta serie de pasos para poder aprovechar esta funcionalidad que tenemos en nuestro dispositivo y adaptando un poco de cosas, vamos a poder hacer que nuestro dispositivo se desbloquee aún teniendo contraseña, simplemente con nuestra voz. Así que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí al apartado de configuración. En configuración vamos a buscar este apartado que tenemos en la parte de aquí abajo que se llama accesibilidad, solamente lo vamos a seleccionar. Una vez estando aquí, vamos a buscar esta opción que se llama control por voz y lo vamos a activar. Una vez estando aquí en la opción de control por voz, es muy importante que activemos este botón que tenemos en la parte de arriba. Si tú nunca lo has activado anteriormente, lo que vas a tener que hacer es darle en activar. Probablemente te dé un menú donde le tienes que dar la opción de siguiente, que estás confirmando que lo vas a usar, que las mejoras de Apple, todo esto tú nada más lo vas a configurar muy muy rápido y te va a realizar una descarga de esta opción de control por voz. Esta descarga es básicamente para poder tener todos los comandos que necesitamos para utilizarse. Realmente el proceso no debe de tardar mucho tiempo y solamente lo activas. Si tú ya lo tienes activado alguna vez, pues sin ningún problema lo vas a hacer así como yo. Activamos esta opción y listo. Una vez estando aquí, nos vamos a ir a la opción que se llama personalizar cambios. Estando aquí en personalizar cambios, nos vamos a ir a la opción que se llama crear nuevo comando. Una vez estando aquí, vamos a comenzar por la parte de acción que es esta que tenemos en la parte de abajo. Lo vamos a seleccionar. Nos vamos a ir a la opción que se llama realizar el gesto personalizado. Antes de irnos con esta parte, tengo que comentarles un punto muy importante y es que nos vamos a ir en esta parte de bloquear nuestra pantalla y la vamos a volver a activar. Este punto es muy importante que desbloqueemos. Si tenemos el Face ID, es muy importante que no desbloqueemos con nuestra cara y si tenemos la opción de huella, que nos aparezca esta opción numérica. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar cuál es nuestra contraseña que tenemos actualmente para poder saber los números que tenemos que establecer. Es muy importante saber la ubicación. Por ejemplo, a mí, la contraseña que yo voy a configurar tiene 1 y 2. Entonces, vamos a ver que el botón del número 1 me aparece exactamente abajo del control de volumen y me aparece justamente al lado del notch y el número 2 obviamente me aparece en un costado. Entonces, esto es más o menos para poder dimensionar qué es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, más o menos tienen que medir las proporciones de dónde para que podamos hacer el siguiente paso. Estar en esta parte va a cambiar un poco dependiendo tú qué dispositivo tienes. En el caso de que tú tengas un dispositivo con Face ID, ya saben que es el iPhone X en adelante, lo que vamos a hacer es darle en la opción que dice ocultar controles y el primer paso que vamos a hacer es deslizar hacia arriba y vamos a recordar dónde estaban las ubicaciones de los botones de nuestra contraseña. Solamente los vamos a escribir y una vez que hayamos hecho esto, esperamos a que se realice todo el proceso y en este momento le vamos a dar en la opción de guardar. En el caso de que tú tengas un dispositivo con el botón en la parte de abajo, lo único que vamos a hacer es brincarte la parte de deslizar. Lo que vas a hacer es exactamente el mismo proceso, solamente la parte donde hacíamos aquí el deslizar hacia arriba te lo vas a brincar y solamente vas a poner en los espacios que corresponden a tu contraseña el número. En este caso, si yo tuviera uno de estos dispositivos, solamente haría este gesto sin hacer la parte de deslizar y con esto ya lo tendríamos configurado. Ya haciendo esto, prácticamente ya tenemos todo el proceso hecho. Ya lo único que falta es poner aquí una frase para poder activar este desbloqueo. La verdad, ustedes pueden poner el que ustedes quieran. En este caso, yo voy a escribir la palabra desbloquear, pero ustedes le pueden poner la opción de desbloqueado o vamos a desbloquear o quiero acceder o lo que ustedes quieran. Recuerden que esa frase se la deben de recordar para el momento que ustedes quieran accesar y le damos en la opción de guardar. Una vez hecho esto, ya prácticamente tenemos todo hecho. Obviamente va a cambiar un poquito dependiendo del dispositivo que tengas. En este momento vamos a bloquear mi dispositivo y lo que vamos a hacer es, una vez estando aquí, volvemos a activar nuestra pantalla y vamos a decir nuestro comando desbloquear. En este momento se va a activar nuestro comando y va a empezar a escribir nuestra contraseña. Ya solamente esperamos y ya desbloqueamos completamente nuestro dispositivo. En dado caso de que tú tengas un dispositivo que tenga el botón de aquí abajo, lo único que vamos a hacer o lo único que va a cambiar es que cuando tú tengas bloqueada tu pantalla, lo que haríamos sería activar nuestra pantalla y lo único que va a cambiar es que en esta parte vamos a decir press home bottom y de esta manera se va a activar lo que sería la opción de poner la contraseña. Ya una vez estando en la opción de poner la contraseña, vamos a decir nuestro comando, que en este caso sería desbloquear. Y en este caso pues haría la parte de escribir la contraseña y tú podrías desbloquear tu dispositivo sin tocarlo y solamente con la voz. Antes de terminar, les quiero comentar que en dado caso de que ya no quieran utilizar esta función, que es una parte muy importante, lo único que tendrían que hacer es desactivar el control por voz y de esta manera ya no estaría funcionando esta alternativa. A mí en lo personal se me hace muy muy útil, sobre todo cuando no podemos estar tocando nuestro dispositivo o tenemos puesto nuestra mascarilla o cubrebocas, pues creo que de esta manera lo vamos a poder desbloquear muy muy fácil sin tocarlo, sin quitarnos la mascarilla, sin quitarnos nada y vamos a poder accesar de una manera más rápido, entre otras funcionalidades que se te pueden ocurrir a ti. De todas las partes más importantes de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a esta funcionalidad, si ya la conocías y tú en qué situaciones utilizarías esto que les traje en esta ocasión. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.